¿Están trabajando ya las bombas oxigenadoras aquí en el lago? Sí, estamos comenzando esta nueva etapa de mitigación del lago y hemos incorporado una bomba que básicamente lo que hace es cortar el proceso de eutroficación en el punto específico donde está instalada la bomba. Ayuda a la oxigenación, pero fundamentalmente tiene que ver con el proceso de eutroficación. En este momento está localizada acá en la zona del plajón. Hemos hecho un diagnóstico de toda la situación de la costa, lo hacemos periódicamente y ese diagnóstico nos va identificando los puntos más críticos como una medida de prevención básica, es que decidimos este lugar pero lo podemos ir considerando y también la posibilidad de incorporar alguna otra bomba. ¿Cuáles son los otros factores críticos que tiene el lago? Bueno, en este momento estamos actuando con la siembra de camalotes en diferentes puntos en la zona del puente de piedra, ya lo hemos hecho, en la zona del bajo, ya lo hemos hecho. Estamos evaluando incorporar esta siembra de camalotes para que conquistan con las cianobacterias en el caso de que tengamos un brote en la zona de la bahía del titano y otros puntos. Y por otro lado, una respuesta natural que nos da la naturaleza, el proceso de bioremediación que se está dando en la zona del Vique y en la zona de Plaza Pirelli donde las propias plantas antolas son las que están actuando en ese proceso de bioremediación. En este caso las estamos controlando para que podamos saber su evolución y conocer su dinámica. Vemos que además de la bomba hay también trabajadores limpiando el lago, ¿no? Sí, esto es permanente, lo venimos haciendo desde principios de noviembre, lo hemos identificado mucho en diciembre y ahora en enero full time, todo el tiempo limpiando las costas porque forma parte de las acciones de mitigación para controlar el proceso propio del lago. ¿La bomba trabaja en algún momento del día en particular o están trabajando todo el día? Las bombas trabajan en un momento del día que es durante la mañana y durante la tarde, fundamentalmente también vamos evaluando el clima, o sea que la presencia de movimiento en el agua por efecto del viento y demás ayuda a que este proceso suceda naturalmente y podamos un poco poner las bombas en descanso. ¿Tiene vigencia el proceso de identificación de la situación del lago según los colores de la bandera? Sí, sí, estamos también con este proceso. Es muy importante decir que en toda esta tarea nos está acompañando la universidad, nos está acompañando a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con Marcelo García que nos está acompañando, que nos está realmente comprometiendo muchísimo con nosotros desde la Dirección de Ambiente. Estamos trabajando con Divina Cirza, tenemos activo nuestro laboratorio de monitoreo con el cual estamos sistemáticamente tomando muestras del lago en diferentes puntos de una manera ordenada para conocer la evolución. Tenemos una ventaja este 2019-2020 que es que el efecto del clima y también todas las acciones que llevamos adelante han colaborado para que el aire por este momento, la cianobacteria, no se haya reproducido de forma, digamos, visible. De todas maneras, queremos decir que estamos muy atentos, que ya hemos hecho todos los contactos con la provincia, en todo lo que sería la prevención para el caso que tuviésemos que extraer mecánicamente este efecto sobre el lago, ¿no? ¿Hay resultados parciales de los análisis que se hacen en el laboratorio? Sí, permanentemente esos resultados nos permiten monitorear la situación y por eso que ya estamos actuando de esta manera con la ciengra de los camalotes, con el análisis de los procesos de bioremediación natural y con el tema de la bomba y también estamos teniendo contactos más fluidos con la provincia. ¿Hay presencia de las policías hoy? Bueno, siempre está presente porque tenemos volcamientos y por eso nosotros también desde la dirección tenemos el programa de control de los desplantes cubacales y estamos permanentemente monitoreando la situación para detectar esos puntos y presentar como corresponde las actas y controlar esos procesos para que no se dejan. Reciente preguntaba sobre las banderas, ¿cuál es el color ahora? Por el momento siguen siendo amarillas de precaución en el caso de que tuviésemos un efecto real de las algas que todavía no lo estamos teniendo en forma visible y sabemos que siempre están presentes como al microscopio cuando lo tengamos ahí ya la situación va a cambiar porque obviamente también cambia el efecto sobre el agua.